Bien, a lo largo de la semana pasada estuve viendo números en fomento a la lectura. Números en los recorridos por encuentros estatales de salas de lectura, el avance de los libroclubs notable en los SH y en las normales, la disposición para enviar libros, las necesidades que surgen por todos lados. Me gustaría que tratáramos de hacer un balance rapidísimo de qué ha pasado en estos dos años en salas de lectura, en clubs, en fomento a la lectura. La primera reflexión sería cómo encontramos el fomento a la lectura. Lo encontramos circunscrito a la idea de las salas de lectura y había una carga de formalidad y de apariencia enorme. Sofía. Así es, Paco. Se hablaba de muchos programas y de muchos proyectos. Finalmente, nos lanzamos el año pasado a recorrer 30 estados. En esos 30 estados, lo que vimos con las salas de lectura, por supuesto que es un voluntariado excepcional que trabaja en todos los espacios que te puedas imaginar, hospitales, espacios de reclusión, con niñas y niños jornaleros, con pueblos originarios, con mujeres violentadas, etcétera. Recorrimos eso, pero además la propuesta que les hicimos fue trabajar en red de manera colaborativa, construir el programa de fomento a la lectura de los estados de abajo hacia arriba, con las voces, intereses y propuestas de las salas de lectura. Otro importante elemento que estuvo presente es que por primera vez las salas de lectura escogieron sus acervos, lo que necesitan en función de su vocación. Crearon además sus redes y empezaron a circular bienes y servicios, desde circular libros, visitas entre salas, redes muy consolidadas que estamos fortaleciendo este año. El año pasado finalmente completamos 3.589 salas de lectura. Entregamos 54.830 libros a las salas. De veras, esto es inédito, ya no pasaba, o sea, no era una constante en las salas de lectura. ¿Qué otra cosa está pasando ahorita en nuestras redes? Hemos crecido muchísimo. Las salas de lectura, si bien hicimos una invitación, solitas, se lanzaron al agua a trabajar de manera habitual porque si algo les preocupaban eran sus lectoras y lectores, sus comunidades de lectoras, como bien se dijo. Entonces han experimentado todo lo que te puedas imaginar de invitarse entre salas de lectura, de tener varias familias en los estados con ellas haciendo mediación lectora. Y la propuesta de este año es reforzar precisamente ese trabajo de fomento a nivel colaborativo y en red. Reiteramos el compromiso con la entrega de acervos, de credenciales con cada uno de los estados. Y lo otro es que, como nunca necesitamos hacer comunidad, Paco. O sea, esta pandemia lo que ha traído ha sido muchos duelos en las salas de lectura. Y ahorita se están consolidando esas comunidades, entre ellas y en ellos se está dando cobijo, acompañamiento para que puedan seguir trabajando desde la virtualidad y desde la territorialidad. Pero además crecimos hacia otros sectores. Crecimos en las normales, en los SH, en la enseñanza media y en comunidades. Alejandro. Así es. Además de todo lo que está haciendo el Programa Nacional de Salas de Lectura, comenzamos a formar clubes de lectura. Y como tú ya bien lo dices, comenzamos con escuelas de nivel medio y medio superior, principalmente en las escuelas normales, donde buscamos que los futuros maestros tengan un espacio donde encontrar el gusto, el amor por la lectura y se conviertan en lectores. Y bueno, en CCHs, en los bachilleratos técnicos agropecuarios y de ciencias del mar, con municipios y en general con toda la ciudadanía. Ahorita tenemos más de 800 clubes de lectura formados y además la mayoría de ellos están funcionando porque ahorita están funcionando en su modalidad virtual. Ellos tienen sesiones virtuales y conviven con sus compañeros de trabajo, de la escuela, sus vecinos, familiares, etc. Una vez que regresemos a la nueva normalidad, pues estos clubes de lectura podrán ser presenciales. Y es un nuevo modelo muy flexible, muy sencillo, en el que nada más se inscriben como club de lectura, toman una pequeña capacitación y empiezan su trabajo. Además, quisiera decir que... No, 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 adelante. Estaba diciendo lo que vi en las normales. Llegas, eso es un rollo incendiario. Y de repente hay 25 muchachas en una normal, 30 cuates en otra. Y empiezan a decir, ¿y qué tenemos que leer? Y les dije, amigas, la clave es, no tenemos, podemos. Y como champiñones, lo de ese es espectacular. Un debate público y de repente de la noche a la mañana surgen ¿cuántos clubes en CCHs? Más de 150. Además, con nombres maravillosos. Los veteranos de la letra con sangre entra. El club de lectura de fantasía loca. Geniales, sin reglas. Simplemente reunirse a leer, discutir. Y a todos tenemos que darles libros. Ahí vienen los problemas. Celina. Pues sí, ese es un tema. Nosotros desde el principio lo que hicimos es revisar acervos para que no entregarlos de manera automática y llevárnosla de muertito y seguir mandando las cajas que, de hecho, ya estaban preparadas cuando llegamos para terminar de repartir. Se abrieron esas cajas y se revisaron. Se estaba enviando, por ejemplo, libros en braille a todas las salas de lectura. Tuvieran o no tuvieran, no solo personas invidentes, sino personas invidentes que leyeran braille. Entonces, todo eso se modificó. Se hizo una nueva lista para comprar acervo, pero una lista basada en las necesidades de las salas. Después de hacer un recorrido, que aquí es importante porque nosotros hicimos un recorrido por las salas de lectura, pero escuchándolos. Entonces, cambiamos el formato de llevar especialistas, ponentes y demás, que eran los que cubrieron, a tener espacio para escucharlos, para conocer cuáles eran sus experiencias, qué habían hecho, dónde habían topado con pared, qué necesitaban, etcétera. Realmente establecer, realmente conocer cuál era el trabajo que habían desarrollado para, en función de eso, pensar en este nuevo acervo que ahorita ya está en todos los estados. Pero sí, es un reto enorme. Es un reto que tendríamos que hacer cambios, incluso comprometer. Si hacemos un programa con CCH, si se crean 150 clubes de lectura en CCH, la UNAM también debería de apoyar para tener libros en CCH. Si se hace un acuerdo con normales y tenemos 700 clubes de lectura en normales, también las CCH normales debería de apoyar para que se tuvieran. Con municipios de Guerrero, los municipios de Guerrero o el gobierno de Guerrero también deberían de apoyarlos. O sea, tendríamos que encontrar otros mecanismos para poder sumar y tener acceso a libros, que ahorita es muy difícil que podamos tener libros suficientes para esto. Aquí es importante porque se está dando una centralidad al tema del libro. Entonces ya no es unas personas que andan por ahí, quién sabe dónde, haciendo fomento a lectura. Lo que estamos haciendo es visibilizar el trabajo que hacen, darle centralidad y ponerlo así como algo importante en las tareas de diferentes instituciones. Eso es lo que ha redundado en que tengamos más y más y más círculos de lectura en diferentes instituciones. Yo ni siquiera hemos hablado de la experiencia del libro bus virtual. No hemos hablado de las experiencias de las operaciones Reyes Magos y Santa Claus llevando libros a niños de comunidades indígenas que nunca habían visto un libro. No hemos hablado de la presión que hay cada vez que se forma un club en comunidades para crear biblioteca. Tenemos rezagos. En 30 segundos, Medardo, tenemos rezagos para mandar libros. Sí. Nosotros estamos recibiendo de la buena voluntad de la ciudadanía quienes dicen tengo la biblioteca de mi tío que ya no la quiere, que ya se murió, que llegue a donde tiene que llegar. Y en efecto, nosotros tuvimos en la primera mitad del año y finales del anterior la oportunidad de mandar algunos de esos acervos donados por la ciudadanía a algunas escuelas yaquis, a algunas escuelas sotomís, a algunos centros de estudio de viejitos de cosas de historia y de política. Ahí en Morelos, por ejemplo, y a los 18 seferesos que entre las cosas de literatura también iban libros de leyes. Eso ha ocurrido. No obstante, en efecto, tenemos un atraso de más de 40 solicitudes en la lista de espera y que sigue creciendo esa lista de solicitudes porque habíamos estado en la lógica de la pandemia con toda la mecánica y la logística detenida. No obstante, la estamos retomando y de poco a poco los cumpliremos con las tortillas de los libros, con la ciudadanía, donde más lo necesitan. Ok, está más o menos claro. El panorama ha sido un panorama de brutal crecimiento, notable crecimiento, de consolidación a pesar de la pandemia y de ampliación de experiencias horizontalmente. Yo decía y me contradijeron que estamos creando un ejército para salir de la pandemia hacia una república de electores con miles y miles de ciudadanos en vocación, voluntad y experiencia y una coordinación. Tenemos que hacer magia, tenemos que tener más libros, tenemos que pedirlos a quien los tiene, tenemos que pedirle a la sociedad civil que nos apoye. Pero esta sería una primera revisión de lo que ha sido, desde mi punto de vista, uno de los éxitos más espectaculares que se ha logrado en materia cultural en estos dos años. Alejandro, cierra. Yo nada más quisiera agregar algo que la pandemia no nos ha paralizado, por el contrario, hablando un poco de capacitación del Programa Nacional de Salas de Lectura, lo que encontramos es que había muchas personas en los estados esperando que no podían ingresar porque todavía no podían ser capacitados y otros que llevaban hasta seis, siete años sin poder terminar su capacitación. Hicimos un nuevo modelo de formación que permite dos cosas principalmente. El primero, que es con los mismos recursos que antes se capacitaba a 25 personas, ahora se puede capacitar a 100 o más personas dependiendo del estado. Y segundo, que podemos garantizar que máximo de un año las personas puedan iniciar y concluir su capacitación. Y además, lo estamos haciendo de manera virtual. Ahorita, en este último trimestre del año, vamos a capacitar a más de 1,100 personas. Ok. Yo nada más, Paco. 25 años del Programa Nacional Salas de Lectura. Total reconocimiento a ese voluntariado que ahorita está formando comunidad cuando más lo necesite este país. Nada más. Jóvenes, reciban mis más sinceras felicitaciones y al mismo tiempo mi absoluta presión. Porque el compromiso es, hay que construir una república de electores. Y la vamos a lograr. Así nos quedemos en el camino por agotamiento y ponche. Pero viene claro el asunto. Sí.